Este es Ben, Germán, and the Dolphins, Sidney, Azul, Flex, Solomon, and Soleil. Let's bring applause for them. Vamos a darle un gran aplauso a ellos, chicos. Esto es Dolphinaris 1. This is Dolphinaris 1. You were sitting in the back of the car, just smacking on your cigarette, but your eyes are so trapped and can be already held something to say, but you say, I'm these kissing just to shut me out of the trash. You can also give the welcome, and the love DJ, hello everyone. It's a simple kind of love you can't deny. Been talking about it till I killed my voice, but it didn't change a single scene. It's that simple truth, don't always make some noise to you when you know it. But I tell you, and we used to get in the back of the trash, baby, and you did these ridiculous things, and you kissed me just because you knew it, shut me up, all right? Now we're going to be learning more about Dolphins. Los delphines son mamíferos marinos muy bien adaptados a su ambiente acuático. Para demostrar esto, tenemos a nuestros entrenadores y a nuestros delphines. Dolphins are marine mammals very well adapted to the aquatic environment. Los delphines tienen una aleta pectoral equivalente a lo que los humanos tienen como mano. Tienen la misma estructura ósea y utilizan esta aleta para controlar su velocidad. Y algunas veces utilizan su aleta para bailar, y a veces utilizan su aleta para bailar, y a veces utilizan su aleta. Los delphines cuentan con una aleta larga en la parte dorsal. Esta la utilizan para estalinizar su nado. Also, they have a long fin on the back. This is the dorsal fin. And they use these fins for estabilization when they swim. La aleta caudal no posee hueso, está constituida de cartílago y le sirve como propulsor en el agua. Ahora vamos a observar qué tan poderosa es su aleta caudal. Vamos a observar qué poderosa es su aleta caudal. La aleta caudal no posee hueso, está constituida de cartílago. Al igual que los humanos, los delphines respiran aire, y lo hacen a través del respiráculo que se encuentra situado en la parte superior. Como los humanos, los dolfines breathan el aire, y usan el globo que es un poco de agua que tienen en el top de la cabeza. Ellos utilizan su respiratorio para hacer sonidos, ya que no cuentan con cuerdas vocales como nosotros. También usan los globos para hacer sonidos, porque no tienen vocales como nosotros. Escuchen nuevamente, escuchen nuevamente. Gracias delfines, gracias delfines. Otra adaptación importante de los delfines es su coloración. La parte oscura en la parte dorsal y la parte clara en la parte ventral les permite mezclarse en su ambiente y para su protección y camuflaje. Otra adaptación importante de los delfines es el color. El color oscura en el lado izquierdo y el color oscura en su espalda. Los delfines pueden ser extremadamente rápidos. Esto les permite evadir a los depredadores y cazar. Los delfines pueden llegar muy rápido, pueden llegar hasta 22 metros por hora. Y ellos usan esos espalda para cuidar a los predadores y a los pescadores en el mundo. Ahora es momento de presentarle a nuestro aportunario voluntario. Su nombre es Martín y nos visita desde Chile. Vamos a dar un gran aplauso, chicos. Gracias.